qué pasa chavales como andamos espero que den bastante bastante bien y en el día de hoy venimos a traerles un vídeo más un gameplay de paso a la vez al mismo tiempo y al mismo tiempo es algo informativo para la gente que se pregunta dónde estuve que he estado haciendo y de dónde me metí pues es un poquito larga la explicación del contexto del que pasó pero también se puede resumir es simplemente he tenido muy días muchos días muy malos así que hoy no les digo el por qué nada más déjeme agarrar un arma tantito me acabo de dar un arma legendaria el cofre y ni siquiera lo tenía en cuenta vale que ha estado pasando que ha estado pasando que ha ocurrido del por qué estoy desaparecido tan de pronto y todo se resume a que he tenido problemas con el computador últimamente los cuales eran literalmente muy perjudicantes en el aspecto de que no me dejan jugar no me dejan hacer nada con trabajo por editar y al mismo tiempo de que he tenido he tenido que perder sabores señores he tenido que perder demasiado qué fue lo que sucedió pues básicamente hay una carga pues sí como como lo digo o sea tuve que perder por el simple hecho de que hay señores el pc petó petó completamente y dos veces no una sola vez dos veces y 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 ese saldito que fue loco hace cuenta que brinque y brinco muy muy bajo pero bueno este contexto el no sé hace cuánto creo que ya se hace casi una semana o una quincena la verdad no me acuerdo o sea ya no me acuerdo de cuando fue que dejé de subir vídeos y dejé de dar algún tipo de información fue después de la temporada 4 de él por así decirlo desde que inició jugué todo lo que se nos los días en específico les iré subiendo un vídeo al respecto de que fue lo que sucedió que lo que desbloquee en que nivelano ahorita ok esto primero antes que nada esto es un vídeo entre comillas informativo y a la vez gameplay para que sepan qué onda y bien bien vamos al lío el caso es que petó el pc digamos que se quemó la placa madre explotó literalmente hizo chispas y me di a la tarea de buscar otro otra placa madre verdad digamos que términos económicos ahorita ya estoy jodidísimo literalmente lo que le sigue de jodido o sea por qué porque básicamente al joderse la placa madre no pudo hacer nada no pudo ejecutar el pc para nada en absoluto no me iba a encender y bueno tuve que perder como activo y pues tocó desembolsar dinero para la placa madre ahora qué pasa que dicha placa madre cuando le hice el mantenimiento de limpieza al cpu bueno bueno lo compré lo compré con un cpu que venía siendo un intel core i5 4570 que es el que ahorita está ejecutando inclusive este juego eh la parte de atrás creo que si puedo mostrar la foto la parte de atrás estaba totalmente como que pegosteada o que algo tenía malo le hice la limpieza y toda la cosa y cuando puse el gpu la placa madre ahora sólo me detectaba de los 16 que tengo me detectaba sólo 8 al ponerle el módulo de 8 gigas extra que tenía eh simplemente la computadora no encendía se reiniciaba a cada rato petaba completamente y al quitarle esos 8 extras para hacer 16 en dual channel y ponerlo nada más los 8 básicamente la pc encendía verdad al momento de que salió la temporada 3 de fortnite no sé qué vergas hicieron la verdad y lo digo con todo el respeto del mundo hacia los creadores de epic games pero no sé qué putas hicieron hoy pero hicieron que esta temporada fuera tan inestable para peces del calibre de mi pues digamos calibre de mi de mis opciones que tengo a la mano verdad pero por ejemplo ahí se me dan los lagazos también de pronto ahorita eh ahorita ya está más o menos estable porque ya lo medio actualizaron y toda la cosa pero al inicio está súper petado ya se cuenta que corría se quedaba pegado así y volía pero digamos que ya aparecía como acá pero muerto o sea sabes me explico un ejemplo les estoy mostrando les voy a mostrar ahora mismo porque ya se cuenta que cuando hago esto hago así se queda pegado tal cual como lo están viendo y ya luego cuando vuelvo a ejecutar o bien ya está a punto de acabarse la cosa esta o o bien ya literalmente me mataron o sea una cosa jodida sabes ahí por ejemplo me cae dando un lagazo eso sí ya no fue edición eso sí fue lag completamente del juego ahora eh y pues eso hacía que pues en cierta manera no pueda jugar para nada y con mis compas con mis amigos el pelucas el freddy el ian todos esos manes eh de plan no no podía jugar o sea ni en modo rendimiento en modo rendimiento también me daban esos tirones horribles y no me dejaban jugar para mí era injugable el juego por lo que pues opté por no jugar mucho la temporada y es por eso que voy en este nivel voy apenas en nivel 43 no no voy tan arriba como otros amigos que si una vez sincero ante esta temporada y la anterior la anterior a esta altura a la fecha en la que estoy ya eh ya estarían en nivel 70 bueno sea el caso loco por estar jugando eh entonces alguien me explica por qué rayos apareció el arpón dentro de esta cajita esa es la explicación del porqué mi nivel verdad y del porqué me desaparecí tanto y es por eso que técnicamente para mí la temporada era injugable no me podía meter a ningún lado esta cosa me acaba de cortar de un punto a otro y no está tan lejos vaya la dominancia eh y pues lo último que jugué fue la la temporada 4 del del COD terminé de hacer lo que es haciendo el penúltimo día por así decirlo los penúltimos días de antes de que se acabara la la prueba gratuita justamente fue cuando expetó el PC por completo ya no quiso encender básicamente los 8 GB que lo tenía detectado me duró creo que como 3 días nada más y de ahí ya después ya no quiso encender por lo ah la verga por lo mismo de que de eso no podía ejecutar el PC entonces eh estuve como 2 3 días por así decirlo sin computadora hasta que el buen amigo Edwin me prestó por así decirlo me prestó porque después de que compré esa placa madre que pues al final de cuentas salió defectuosa y me jodió otra vez verdad ya no tuve PC otra vez eh el buen Edwin me prestó y a la vez me dio como colaboración unos unos pesillos por ahí para que yo pueda comprar la placa madre nuevamente verdad aunque pues compré esta placa madre tengo 16 GB de RAM todavía pero pues ya ya puedo jugar un poco mejor digamos eh garantizo de que pues no he subido nada ningún video ni nada por el estilo porque he estado buscando la forma de cómo activizar el PC lo más que se puede que no me de tantos tirones de que el juego ahora sí por fin pueda ser jugable para mí ¿sabes? y de Warzone hablamos de que también igual lo mismo estamos en la misma casi que no podía ni jugar nada por los tirones que me estaban dando ya se cuenta que en Warzone justamente estoy estoy jugando normalmente le estoy apuntando a un vato y de pronto empiezo a hacer esto así cuando empiezo a hacer así lentito y ya luego vuelve a recobrar para que le vuelva a disparar ya me mataron ya me mataron simplemente eso es lo único no me deja hacer nada os explico no me deja hacer nada por cierto el carrito me lo dieron porque tengo la tenía el club de Fortnite básicamente no le he pagado no le he pagado pero el club del Fortnite me dio el club de Rockeracer y por eso es que tengo el carrito ehm a ver mira yo no estoy aquí al lado pero si de esas por el porque estoy desaparecido no he tenido computadora ni de videos pues no he hecho muchos porque he estado viendo que sea lo más o menos bien optimizado juego que esté bien optimizado que se pueda jugar o que sea jugable de mínimo manera mínima sabes de plan por qué hacer que eso pase esos tironcitos no son tan agradables cuando me estoy enfrentando contra un enemigo que hace que es el camión aquí entre otras cosas no he estado tan desactualizado de Fortnite tampoco de Warzone digamos que digamos que le he estado dando puro más que Fortnite así que si estás viendo este video perdóname pero es que le ando dando duro al al Warzone es por eso que he estado muy desconectado de aquí del del fornite de Epic Games es por lo mismo de que no he estado jugando mucho actual se debe a eso literalmente lo que le para pues he estado también haciendo digamos la edición del video del pelucas a la pelucas la verdad la verdad les recomiendo ir a verlo van a hacer unos clips o cuando a la verga y este voy lo que se puede se desconectó del mundo que aparentemente se ha desconectado del mundo a mi Hawkeye aquí pero si vayan a ver el video del pelucas va a estar entretenido la verdad la estoy haciendo lo más que puedo tampoco es que tenga una experiencia tan hot tan hot pero pues estoy haciendo lo más que puedo sabes o sea al menos doy mi granito de arena de que estoy preparando algo para para futuros videos no la verdad es que no como les digo he estado bastante pero que bastante ausente en el sentido del canal y del sentido de hacer directos y todo eso porque me la estoy pensando bastante sobre empezar a trabajar otra vez de que pues como les digo jodidamente estoy en lo económico voy abajo y pues quiero comprar cosas la verdad quiero comprar cosas como skins de aquí del Fortnite de vez en cuando skins de armas para el god por así decirlo o comprarme no sé una pizza un refresco algo de comestible sabes algo o ir al cine o qué sé yo algo por el estilo sabes entonces por eso mismo estoy pensando el hecho de volver a regresar a trabajar porque para el que no lo sepa que pues esto lo venía diciendo casi que anteriormente en unos directos posteriores a los directos de este último mes que han pasado yo la verdad es que si salí mi trabajo por temas tanto personales como temas económicos y es que me pagaban la mitad aparentemente verdad me pagaban la mitad de lo que cobraba sabes pero realmente no me pagaban la mitad sino me pagaban menos de la mitad sabes en plan me cobraba 3500 por por catorcena o sea catorce días 3500 3800 por ahí y de cobrar eso a cobrar solo 1500 o 1200 a la semana dirías ah pero es que Teddy es que es a la semana no deberías mejor que nadie entender que pues está bien así no me estaban pagando menos de lo que cobraba que lo lógico sería que me pagaran cerca de los 2000 o una semana 2000 y la otra 1200 que se yo o 1500 una semana y la otra 2000 pero no al contrario cobraba 1500 1200 una vez me acuerdo que llegué a cobrar como cerca de 1000 imagínate que voy a hacer yo con 1000 baros señores que acaso aquí no hay gente señores wey ya me ha matado a uno y ya va ya va quedan 8 eh cierto el tema de metálica es una cosa bárbara eh entonces es por eso que pues me decidí salir del trabajo me dije me voy a dar un tiempo personal de descanso porque no manches señores el trabajo ese me estaba matando y es que cobrar 3500 3800 muy así que es digamos demasiado eh de cobrar eso de catorcena catorcenalmente a cobrar eso le bajaste si le bajaste ay te choqué dale papu yo no tengo ningún problema a me de cobrar catorcenalmente eso Dejado acá Tocionalmente Eso A 1500 Nada más Uy Lo dejó a 4 De vida Era Era muy poco Y a su vez Trabajaba De 9 A 10 horas 12 horas Máximo Una vez me acuerdo Que llegaba a 12 horas A completo Está bien Les digo que mis dedos Ahorita están bien entumidos No puedo hacer nada No es que digamos Que Este Botcito Que te manco La verdad es que Mis manos Ahorita lo siento Rumbiando Literalmente Los Tres dedos Los dos dedos Que uso para apuntar Y disparar Y los otros Tres dedos Que uso Para moverme Con la W ASD Entonces Por eso me mato Simplemente Ese tema La verdad es que Es Es mucho La verdad es Es mucho Por muy poco dinero Y por eso me salí Dije No No voy a trabajar No en estas condiciones Porque Para empezar Yo tengo Un poquito De problemas Con el sentido De que me lleven La contra De lo lógico Que quiero ser A veces Entonces Si llegara a pasar En algún momento De que me llego A pelear O llego A terminar Algún Stream O video O algo Si puedo El estilo Porque me estresé O no se sorprendan La verdad Tengo un carácter Un poquito Eh Digamos Sensible Sería la palabra Correcta Pero al mismo tiempo Soportable Porque técnicamente Puedo ser Soportable Llego un punto En el que Ok Estoy encabranado Estoy enojado Estoy estresado Estoy todo Pero No lo muestro Sabes No me expreso Como tal Y me refiero Mejor quedarme O en silencio Procesando mucho Guardando la información En mi cabeza Tratando de Ver el lado positivo De las cosas Tranquilizarme Obviamente Y ya Seguir Continuar Por ejemplo Ahorita que me acaban de matar Podría estar enojado Por esas dos veces Pero Entiendo que mis dedos No me están funcionando Ahorita Entonces No estoy haciendo Ahorita Pero pues también El video no va Sobre jugar De lo más increíble Posible Creerme El Yeltis Aquí No Para nada Entonces El video va sobre la información Al respecto Del porqué Que fue lo que sucedió Y que podría pasar Pero Creo que ya vi el contexto Del porqué Las cosas Del porqué Las decisiones Y del porqué Muchas cosas ¿Verdad? Y pues Lo único Relevante Sería que pues Me estoy trabajando En el video Del peluca Así que pues Estoy considerando Volver a trabajar Y hay un hueco Que está cayendo Por acá Mira que hasta la rima Soy yo solita Ahí sigo rimando Todavía Corre boludo Corre por un arma Güey ya este día Tiene un arma Seas mamo Seas mamo Creo que eran Y ahí se detuvo ya Ahí viene Ahí viene Esta que quiera Hacérmela ver Imposible Acá Yo nomás Dime una cosa Tema En el sentido De que si tengo Un carro Con Que lanzapapas Téngame cuidado Ya estoy Dime una cosa Este es mi layout, y me lo va a intentar robar el hijo de puta. Vamos a intentar agarrar la máquina, rápido que podamos. Ah mira, la agarro por si la ayudas. Está modificando su carrito, pero no tiene como repararlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo digo en plan de realidad. Tenmanme porque esa maldita arma me encantó desde el primer día en que la toqué. Y de ahí no la dejo de usar, weón. Esa es otra guitarra. No, no es una guitarra. Por cierto, la guitarra está mamalona para movilidad. Pero cuidado, teniendo una torretoña como la mía. Weón. ¿Quién? ¿Quién? Solo el más habilidoso puede matar a uno que está en un carro así, weón. Ah, por cierto, tengo entendido que se buggeó el juego, entonces... En modo desierto está medio buggeado. Mira esa madre. Mira esas texturas, nada más como se pixelean de momento. Ahorita estoy jugando hasta con DirectX 11, imagínate. Yo sé que me da tirones un poco, eh. Tengo olas. Tengo olas. Olas. Minis. Ah, huevo. Este... Ush, ¿qué más? ¿Qué más compartir? Los autos míticos son... Son God, pero... Dejaron de ser muy God cuando te quitaron ese tema de que se pueden autoritinerar. En parte está bien. Estaban mucho chetados, la verdad. Pero en parte está... Está quitándole la esencia de lo... Bonito que era, ¿sabes? Entonces, al final de cuentas... Quieras verlo. De cualquier manera, el... El juego está aquí perdiendo esa esencia de... De lo que es... ¿Ven a lo que voy? Por eso es que digo que perdió su incidencia un poco. Al no poder regenerarse. Van de confiados. Tenemos que reparar el cochecito. Bueno, fíjate que... En la anterior partida agarré el coche como cerca de los 25 jugadores. Y ahorita lo agarré... Cerca de los... De 50, por así decirlo. Demasiado chetada esta vaina. Este... Por cierto, a un amigo mío se le buggeó completamente... El carro cerca de la mano del gigante. Es el Cucuvalet. Ustedes lo conocerán bastante ya. Porque... Ya les he hablado anteriormente de él. Y ya he estado jugando con él anteriormente. Entonces... Como se le buggeó el juego cerca de la mano del titán. Se me hizo algo chistoso. Porque... Es cuando todavía estaban pasando los bugazos del juego. Como tal... De la parte de donde estaba... El desierto, por así decirlo. Miren, ahí se están matando ellos dos. ¿Lo reparó? Claro que sí. Buenas, bienvenido. Buenas, bienvenido. La conozco. Es capaz de seguirme. 17 segundos de cooldown. Por cada recarga de la guitarra. Por lo que... Ahí lo veo. Vamos a irnos... A buscar un carrito. Es un carrito peor que sí. Aquí anda. Aquí anda. Voy a comentar de las modificaciones antes de... ¿Qué tenemos? Vamos. Vamos. Todo terreno. La cosa esta. Y atrapa púas. Me gustan mucho las llantas... Todo terreno la verdad. Me gusta... Tengo que recibir la chance de ponerle las... Les... Las otras. Si, me tomé la tiempo. Me gustaría una camioneta pero no puedo. Ese man casi tiene que los tres medallones o algo así Ah, y me volqueo, claro que sí Pero es impresionante Ah, serenos ante la notición de que este wey tiene lo que es el medallón No pasa nada No hay por qué alarmarse, no hay por qué estresarse No hay por qué Pero este weón, que lo puedo matar, ¿sabe? O sea, es mi pregunta, ¿lo sabe? Tiene armas míticas en la zona Vamos a llevarnos esto y vamos a llevarnos esto Y vámonos aquí rápidamente O sea, ¿lo sabía acaso? La partida más loca de mi vida, weón, usando la pinche torretita nomás Es asqueroso, pero asqueroso, weón Será que esta sea la partida ganando tres y hablando un poco Ganando con tres medallones y hablando un poco de todo Básicamente El alguien dijo que no se iba a meter a jugar jamás y mira que terminó metiéndose Este tenía los tres medallones pero no tenía el arco El arco es el que me preocuparía bastante ahorita Porque el arco es el único que puede destruir los vehículos Es el, al momento de ver que alguien tenga el arco Voy a, voy a valer Básicamente ¿Qué pensaba este tipo? Quería matarme Tenía, tenía los tres medallones Tenía el arma esta Tenía el arma esta Y tenía el arma esta O sea Pudo Haberme matado Sin ningún tipo de problema Mónico, ¿cabe decirlo? Hubiera huido No lo hubiera seguido Cabe decirlo Hubiera huido Y sin problemas Si lo hubiera Si me hubiera ganado, ¿sabes? Estas lobbies están un poco locas Últimamente Exacto Ese tiene el arco Mítico Opa Está jodido Mira el chico Se va a caer aquí Sin querer ¿Qué onda con eso? ¿Dónde está? Quedé en zona sin querer Quedamos solo tres Tenía guitarra Así que posiblemente Lo pueda ver con la guitarra Interesante ¿Qué dice? ¿Se gana o no se gana? Capaz si no Capaz si no Tengo miedo, señores Tengo miedo Una delta Se quedó ahí Para allá Vale, lo veo ¿Y el otro dónde anda? ¿Qué es esto? La cacería De ver quién es el que resiste Más en zona Creo que veo al otro La haré un zoom Si es que es verdad Si, si era verdad Está dentro del arbustín Arbustín, arbustín Bueno, yo puedo correr ¿No? Y así se gana una partida Señores Así se gana una partida Señores No les puedo negar Tenía miedo De no ganarla Ay, me duele Siento un dolor Y al mismo tiempo Tengo miedo Tengo temblor horrible En las manos Pero bueno gente Espero que este video Les haya gustado Si fue así Regalarme un pulgar Arriba Comentar Y suscribirse Para más videos En el canal Puede ser de Fortnite Pueden ser de Warzone Pueden ser de otros juegos Diferentes Pueden ser de ¿Cómo podría ser? No sé De una variedad de juegos Que pueden haber No he podido subir videos Como quisiera Pero no significa Que vaya a dejar Abandonado el canal No, no, no Sin embargo Pues dado la situación Y pues La opción De intentar Volver a trabajar Nuevamente Y tener a Good Money Es fuerte La verdad Porque me hace falta Entonces Dado caso De que suba Uno, dos, tres videos En un mes O Si el caso En un mes Suba un video Por semana Es posiblemente Por ese detalle O también Puede de que no Este Editando videos O no haya grabado Nada De todos modos Intentar hacer directos Este Bueno En este mes que viene Estamos a la mitad Del mes de Junio Creo Si no se va Entonces Vamos a ver Que onda Vamos a ver Que onda Señores Y ya Iremos viendo Con el tiempo Sin más Me despido Y hasta la próxima